Caliente, maldito, maldito ¿Y quién te lo va a creer? Aunque conoce tu altar Conoce tu proceder ¿A quién le puedes contar? ¿Y quién te lo va a creer? Aunque mirar tu cara artificial Adelina tu interés Mala y compañía Tú tienes corazón desde la araña Mala y compañía Tú tienes corazón desde la araña Pero tus cosas las conozco bien Mira, ya no me callas Mala y compañía Tú tienes corazón desde la araña Y por eso fue que la sabé Oye, mujer, alma de miralla Mala y compañía Tú tienes corazón desde la araña Tú engañaste mis sentidos Y por eso yo te olvido de Mala y compañía Tú tienes corazón desde la araña Vete, vete, vete Mi vida A mí no me espalda A mí no me espalda